El día que me toque dejar esta vida Me iré convencido que el mundo es así Al morir no dejo ni un petate nuevo No habrá quien se ocupe en hablar bien de mí Estoy inventando lo que digo es cierto Según es el muerto Así es en la gente su clara expresión Cuando muere un rico dicen ya es tiro Cuando muere un pobre con desprecio dicen Ya se lo llevo Quien le llora a un pobre suyendo es sincero Quien le llora a un rico le llora al dinero El que tiene paga para que lo sientan Cuando yo me muera ni se darán el cuento Pero no me apura allá nos juntamos Aunque yo no deje para comprar llantos en mi novenario Y eso que me importa si en el campo santo Cubierto de tierra estaré lo mismo que los millonarios Quien le llora a un pobre suyendo es sincero Quien le llora a un rico le llora al dinero El que tiene paga para que lo sientan Cuando yo no deje para comprar llantos en mi novenario Y eso que me importa si en el campo santo Cubierto de tierra estaré lo mismo que los millonarios Ya no you don獲 Odejo Odejo Últimos